Música Durante meses, Nurka Marcos y Juan Vidal se encargaron de gritar a los cuatro vientos el gran amor que había en su relación, siempre arremetiendo contra quienes decían que ambos solo buscaban ganar popularidad a través de su relación. Incluso las celebridades llegaron a confesar que ya vivían juntos en Yucatán y buscarían casarse en una ceremonia no tradicional, en un cenote de aquel estado para tener una conexión espiritual, pues creen que esas uniones son las más fuertes. Él me regaló esta pulsera y él se puso el anillo que es a juego y lo hizo en una ceremonia muy bonita en Machu Picchu. Más adelante vendrá el anillo, yo quiero hacerlo diferente, manifestó la cubana para Venga la Alegría hace unas semanas. Sin embargo, todo apunta a que su amor no está tan fuerte como ellos pensaban, pues recientemente ambos se dejaron de seguir en Instagram, algo que alarmó a los seguidores de la pareja. Hasta el momento ninguno de los dos ha dicho si su relación ya terminó o cuál es el motivo por el que dejaron de seguirse. Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, pues si bien muchos se sorprendieron por la noticia, la mayoría de los internautas apuntaron a que todo era una estrategia de marketing. Se acabó todo, Nurka Marcos y Juan Vidal ya no se siguen en Instagram. ¿Qué habrá pasado? No tarda en salir hablando mal de él, son de las personas súper tóxicas, puro show. No hubo ceremonia de compromiso o algo así, de seguro él le debe dinero. Y dicen que lo de Daniela y Nacho, Rafa y Julia es puro show, hacían linda pareja. Este Juan era un perro de la fama, señalaron algunos usuarios en internet. La historia de amor entre Nurka Marcos y Juan Vidal comenzó durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, donde protagonizaron momentos románticos y llenos de pasión. Tras su salida del programa, se llegó a creer que su romance había terminado. No obstante, más tarde confirmaron que su relación continuaba en pie. ¿Y tú qué opinas? Kenyurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación. Comprayón filmación. Comprayán filmación. Comprayán filmación. Podriso de Fiorerial. Compraytar filmación. Adiós. ¡Gracias!